Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario The Origami Key Estamos en la torre oceánica vale y me parece a mi que se viene un boss, un jefe vale Bueno tu que dices Victor, este fin de semana nos echamos unas partidas de Fortnite o que? Bueno aquí tenemos, vale, hostia, vale pues no sabía que había aquí un sinormo de esto, perdón por la palabra, vale pues nada no sabía que tenia que luchar contra la tortuga ninja, así que vamos, como? Como? A ver donde lo puedo dejar para cuando lo suba, aquí, correcto, vale pues no sabía que tenía que luchar yo contra esta gente, pero bueno yo creo que es tan fácil, ay leche, yo pensaba que era hoy el final de, bueno no hay vos, no hay vos hasta dentro de un rato, se me ha ido, pero bueno que vamos a hacer? Y los objetos están para gastarlos, así que, la verdad es que he quitado una barbaridad, no? 39, venga, hermano marcillo fuera, dame confeti si que lo necesito, porque tengo que tapar este agujero, vale tapado, perfecto, bueno como podéis verlos todos están tapados con cinta adhesiva, ah, pues sabes que? Me voy, no quiero luchar con él, perfecto, ahora si que si, tiene pinta ah, pues nada, aquí tendremos al jefe, venga, ahora si que si, vamos para arriba, acabamos de guardar, correcto, aquí estamos, por fin, hemos llegado arriba, fíjate a que altura estamos, y ahí está la escurriza, serpentina morada, esto, como se supone que vamos a subir ya está ahí para cargarnos el carrete, pues vamos a verlo, paso que subo, vaya pardea, la provocadora pegadiza, cinta adhesiva, venga, ahora el tarmario, tengo un mensaje para ti, de parte del jefe, por que no vienes si te lo doy, jeje, y tu niña de papel, sigo bueno y vuelve con Oli, que ya es hora de que te vayas a la cama, así que queríais cargaros esta serpentina, eh, pues es una idea muy poco atinada, que lo sepáis, os supone algún problema la tirada de papel, no son lo bastante felices y divertidas para vosotros, creo que ya sabemos quien pegó a esas tolas de la torre, como acabarían esos inocentes artículos de papelería convertidos en villanos tan predecibles, eh, no soy predecible, soy pegajosa, y a mucha honra, no queréis adherir a la causa, pues lo vais a hacer por las malas, venga pues nada, aquí tenemos al jefe de la serpentina morada, aquí del océano eterno, de la torre, eterna, no se como se llama la torre, bueno, el caso es que estamos aquí contra la cinta adhesiva, jeje, jeje, creo que nos lo vamos a pasar muy bien, venga simpático, a ver si se pega se entra tan bien como a mi, pues seguro, bueno ahí tenemos el sobrecito que tenemos que coger, vale, siempre vamos a leer los cofres para poder, eh, para poder que, no, da igual, bueno, el caso es que el cofre no lo vamos a abrir ahora, pero bueno, vamos por aquí, y que nos dice el sobre, para romper el porta rollos de cinta adhesiva, golpéalo con el martillo, dicho y hecho, aquí estamos, martillo, oh, el martillo radiante, un martillo normal, no, venga, para empezar, no vamos a empezar muy fuerte, bueno, vale, ahí lo tenemos, a ver qué es lo que nos va a hacer, veinte, sí o sí, o sea, qué pasa, que no me he defendido bien, bueno, pero ya sabemos qué tenemos que hacer, pegarle martillazo, ahí tenemos esto, bueno, bastante sencillo, ¿no? bueno, porque vamos a abrir el cofre, leemos y golpeamos, golpear por tarea de la cinta adhesiva con los cuatro costados para destruirlo del todo, vale, por los cuatro costados, perfecto, y quizá que yo aquí esté en el centro, ¿verdad? Madre mía, pero bueno, si habéis pelmazo, os parecería bonito desparramar así lo que había guardado con tanto esfuerzo, vale, pues ya sabemos que hay que golpear, ah, martillo, muy bien, bueno, fuera de combate, vale, pues ya estamos viendo que lo estamos rompiendo, estamos viendo que tenemos que utilizar los papeles mentales, no sé en qué momento, aquí está bien, por dos, bueno, vamos a abrirlo y vamos a golpear, venga, tendremos que abrir otro cofre en breve, no necesitamos más golpes, porque con esta parte la vamos a reventar, no necesitamos más, vale, eliminado, debería quitarme menos, hombre, si le he quitado una parte, bueno, el caso, vamos a ver, ahí está bien, abrimos cofre y golpeamos, y además tenemos dos comandos, pues también, es que esto es para romperlo, vamos, vale, este, y ahora otra vez, que no lo he roto, nada, eh, bueno, pues ya sabéis, chicos, que tenemos que romperle, digamos, esa protección de plástico, vale, aquí sí que sí, esto aquí, y por último, si no me equivoco, aquí golpeamos, ahí, perfecto, los cofres son muy importantes, vale, para qué, para poder comprar, o sea, coger corazones, que nos dan vida, y habilidades como esta, bueno, como esta, no, porque no tenía, vale, ya solo quedan dos partes, y conseguir la habilidad, pues, de multiplicar el daño, o de aumentar el número de comandos que podamos utilizar, vale, entonces, tenemos que intentar, caer ahí, vale, o sea, aquí no me sirve, aquí no me sirve, un momento, si tengo aquí, joder, vale, vale, pues vamos a ver, vamos a intentar llegar, ahí, bajamos, sí, tenemos que coger esto aquí, vale, si me va a hacer largo y todo, vale, ahí, y, y nada, ahí, y bajamos, y golpeamos, perfecto, no vamos a abrir ni el cofre, pero bueno, no vamos a romper esta parte, ¿cómo? Bueno, pues ya estamos viendo que, nos está costando bastante, ¿vale? Podríamos haber utilizado uno de los mafíos de las fuerzas, pero bueno, aquí estamos perfectos, vale, además, vale, y podríamos hacer esta en un por dos, ¿por qué no? Yo creo que al estar en el centro, debería golpear mucho más fuerte, ¿verdad? Ah, solo un lado, así que nos va a quedar uno. Ah, no, al golpear en el centro, lo rompemos, le damos a los dos lados, así que perfecto, genial. Vale, parece que lo hemos derrotado, pero me parece que no, ¿eh? Jejeje, ahí está, claro, evidentemente, un poquito de cinta, ¿qué? ¿No hemos acabado con ella? ¿Qué esperaba? Menuda jeta tenéis, mira que cargaron mi exclusivo portarraya, vale una fortuna, por no hablar de su valor sentimental. Si que hacer esto por las malas se hace y punto, venga, vamos a pegarnos en serio. Ostras, eso ya es peligroso, ¿eh? Eso sí es peligroso. Siento ser tan cortante, pero no me dejáis alternativa. Vene de aquí que os voy a pegar un buen repaso. Jejeje. ¡Qué barbaridad! Mira eso que se ha puesto, tiene pinta de hacer daño. Paso que ataco. Vamos a ver. Brum, brum, brum. Será percibo. ¿Y eso me va a dar? Vale, pues como podéis ver, bastante obvio lo que está haciendo, ¿vale? Podemos mover las casillas siempre y cuando no estén pegadas con la cinta adhesiva. Vaya pisadas, ¿eh? Y ver tan rabio que casi me la pego. Qué gracioso. Ha pegado esas casillas con cinta adhesiva, ¿eh? Bueno, no parece para tanto, ¿no? Vale, ahora sí que sí, vamos a necesitarle a él la carta. Podemos dejarlo ahí. Pero no vamos a poder mover esta casilla. Ah, pues sí. Nada, pues... Aquí nos vamos a quedar para ver qué es lo que nos dice. Dice... La cinta adhesiva que cubre las casillas arderás si entra en contacto con el fuego. Vale, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Aquí, sinceramente, no sé si le vamos a hacer daño. Vamos a lanzarle un martillo a esto. Que es bastante poderoso. Y solo le quitamos tres. No sirve. No sirven los martillos. Y aquí me hace... Me hace cardo, vamos. Bueno, pues ya sabéis qué es lo que hay que hacer. Coger... Simplemente cogiendo... Digamos, la casilla con... El fuego para implementar el fuego vamos a quemar esa cinta adhesiva, ¿vale? Digo solamente, pero... Vamos a ver. Casi... Casi la lío, ¿eh? Casi la lío. Vale, pues ya está. No hay más. Directamente vamos a pegarle fuego a la cinta adhesiva. Vamos, por implementarle fuego. Porque, claro, como están unidas las casillas, se mueven en bloque. Ahí está. Lo que no sé... ¡Anda! Claro. Vale. Pues claro, podríamos quemar la cinta adhesiva. Bien hecho, Mario. Turno del rival. Aquí la verdad es que yo ya necesito coger un poquito de corazón, ¿eh? De corazones. Derrapa adhesivo. Pues ya necesitamos coger el cofre, el sí o sí. Vale, pues... Cofre. Cofre. No sé cómo lo voy a hacer para coger el cofre, la verdad. Ah, vale. Aquí. Y... ¿Qué más? Pues que necesito el cofre. Ah, no puedo. No puedo atacar. ¿Es la única manera de coger el cofre? No me digas. Qué va, loco. O sea... Necesito coger el cofre. Y es la única manera. No tenemos otro... Este. Qué va, es la única. Pues nada, solo vamos a coger el cofre. Tenemos bastantes corazones. Vale. Nos va a lastimar un poquito. Guau, pero me ha quitado muchísima vida, ¿eh? Veremos a ver si no me lo paso. Usa las flechas, sí. Sí, eso sí lo sé. Y el co... ¡Ah! Que no necesito el cofre. Vale, sí lo necesito, pero... Uf, ¿cómo lo hago? No me jodas, tío. O sea... No me jodas. No hay alguna manera de poder coger esto. Vale, pues... Lo enciendo, bajo y fuego. ¿Cómo? Pues está bien, ¿no? ¡Pam! Entiendo. Bajo y fuego. Hostia, pues genial. Vale, venga, va. Ostras. Demasiado ambientalmente que... Usa los brazos desplegables para coger el extremo de la cinta adhesiva y tirar de ella. ¡Ah, ahora sí! Vaya, vaya. Vale, preparamos algo de vida. Y papel elemental de fuego. Venga, algo le quita. Así que ahora sí que nos van a servir los brazos desplegables, ¿eh? Me quitamos muy poquito a poco, ¿vale? Entonces sí que necesitaríamos los brazos desplegables, sí. A mí la verdad es que me quita bastante... O sea, bastante mucho. La verdad es que muy molesto. Muy, muy molesto. El tema de la cinta adhesiva que mueve el bloque, ¿eh? Así que a ver cómo lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos. Ajuste este no se puede. Bueno. Ahí bajamos. No me interesa este. ¿Vale? Seguimos. Cogemos el por dos. Esto no me interesa. Así que aquí. Y cuando bajemos... Me interesa coger el cofre, ¿no? ¡Hala! Está súper pegado. ¿Y qué es lo que hemos hecho aquí, vale? No nos acordamos, ¿verdad? O sea, bajamos. Derecha. Cogemos. Hemos bajado esta. Que no puedo bajarla. Ah, que justo ese sí. Bajo. No lo tenía, tío. ¿Qué ha pasado? No hemos hecho nada, chicos. No hemos hecho nada. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a comernos un champiñón, anda. ¡Qué barbaridad! La que he liado. Vale, ¿diferentes maneras de atacar? Pues nada, necesitamos el cofre y darle al botón. Estoy tardando bastante mucho, ¿eh? No me jodas, hombre. No me jodas. Vale. Vale. ¡No! ¡Uf! Es que... A ver, no Porque este tiene que ir Aquí Aquí, ¿no? Porque baja Vale No está mal Siempre y cuando pudiera mover eso Pero no puedo Bueno, algo es algo Abrimos Y presionamos el botón No, no presionamos el botón Por el amor de Dios Uff Sí, de verdad Me está, me está, me está Haciendo polvo esto Venga, y ahí encima De esquiva O sea Derrapa de silo Ay, qué rabia me está dando Bueno, el caso es que tenemos que utilizar los brazos desplegables Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada Qué sinvergüenza Me cago en la hostia Ah, aquí vale ¿Por dónde vamos? Me cago en la leche Vale Pues pulsamos Bajamos Y esto no se puede bajar Así que, ¿qué podemos hacer? Vale, bajamos Derecha Hombre, uno más sí que se podría No me jodas Es súper complicado, ¿eh? O sea No sé si estáis viendo Vamos a activarlo al menos Va, vamos a activarlo Vamos a activarlo ¿Qué vamos a hacer? O sea Lo estoy pasando bastante mal Porque no avanzo, ¿eh? Nada, pues nada Vamos tomando un champiñón Porque otra cosa es que no puedo bajar Por lo menos habíamos activado El botón de Oye, 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 oye Que me he defendido Paso que acelero Mira, me cago en Eso De la prehesiva Que Lo ha recogido porque estaba ya cansado, ¿no? Vaya suerte que está formando Ah, y cuanta más cinta pega Más vida se quita Que me acabo de percatar Esto es salvaje, ¿eh? Es una locura Nada, vamos al fuego Vamos al fuego Porque es que si no Venga, tira, anda, tira Ya lo hemos leado Usar el brazo de frega Para coger el extremo De la cinta agresiva Y tirar de ella Buah, es increíble, ¿eh? Venga Quemamos un poquito Venga, perfecto Ni siquiera me defiendo bien Si es que Necesitamos darle al on Y darle al cofre No, ni siquiera eso Dándole al on Están pegados No puedo hacer las dos cosas Pero bueno, ya lo tenemos Pues vamos de cabeza, ¿no? Cogemos el corazoncito Y de cabeza Los brazos desplegables ¿Para qué? Para coger la cinta Y a ver qué es lo que Hace Mario aquí Brazos desplegables Venga Y cogemos la cinta ¿Vale? Así mucho más sencillo, tío No me jodas Ahora sí Ahora sí Madre que lo parió ¿Qué daño? Duele Ya basta Me rindo Prometo Adherirme a un nuevo código De conducta No volveré a pegar a nadie En ningún sentido Jefe Rayoli Haz algo Tienes que vengarme Ah, qué manda ¿Ya está? O sea, ya está, ¿no? Porque Qué cansino Por el amor de Dios Vale Explota Y ya está, ¿no? Vale Deshacemos la maldición Perfecto 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 Vale Y ahora En fin Ya podemos alcanzar La serpentina Haz los honores Pues no lo voy a hacer ahora Voy a bajar Venga, sí Vamos a deshacernos De la serpentina Vamos a ir Venga, serpentina afuera Tengo cuatro compuñatazos Aquí al serpentina A la cabeza de Oli Y hecho Qué cansino Y así se deshace La serpentina morada Solo nos queda la verde Uf, ya nos queda poco O eso es lo que quiero pensar Enhorabuena Serpentina morada Eliminada Vale Genial Ahora tenemos Superconfetti Ahora más todavía Vale Te cabe más confetti Perfecto Perfecto Vamos Bien Ya solo queda una serpentina No la hemos visto En ningún momento, ¿verdad? Podría estar en cualquier parte Por no saber No sabemos Ni de qué color es No hemos cargado La roja La azul ¿Cómo? Me quieres decir Que esa serpentina verde Ha estado aquí todo el tiempo Sube, sube, sube Madre mía Se te des a las nubes Sube, sube Hasta las nubes ¿Y cómo vamos a seguir Surdastro? Yo no puedo flotar Tan alto Y no nos engañemos Tú tampoco llegas Ahí saltando Ni de broma No habrá alguna pista Por aquí Supongo que es demasiado Pedir Perfecto Como estamos guardando Vamos a mirar Vamos a ver Que es lo que dice Pero como hemos guardado Chicos Pon De acuerdo Los cuatro Y accederá al Paraíso Ipso facto Perfecto Ya lo tenemos Bueno chicos Pues nada Vamos a dejar el capítulo Por aquí Nos ha costado bastante Nos ha costado bastante Pero Hemos conseguido Derrotar A la cinta adhesiva Así que Nada Visto Después de No te lo vamos a ver Pero bueno 29, 30 minutos Hemos terminado Con este capítulo Nos vemos en un próximo Chao Chao